Hay un sueño por cumplir Un camino que trazar Hay un mundo donde siempre llega la oportunidad Y hoy estamos aquí Esperando brillar Y nos hace felices Actuar, bailar, cantar Yo solo quiero bailar Mover el cuerpo y nunca parar Y a mi si puedo elegir Me gusta más cantar No es que me guste fingir Pero me enloquece actuar Actuar, bailar, cantar me hace feliz Quiero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte más Más, 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 eso va a comenzar Actuar, bailar, cantar Yo creo que la música me lleva a otra parte Y siento que mis sueños alguien más los comparte Y el ritmo se apodera de mis pies y mis caderas Y mi voz se escucha más Vamos todos a bailar Y actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte más Más, 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 eso va a comenzar Actuar, bailar, cantar Quiero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte más Más, 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 eso va a comenzar Actuar, bailar, cantar